a sinvergüenzas y en el tope de la lista está Marco Cortés. Hablando de la oposición pedorra, fíjese que Samuel García, el senador de Movimiento Ciudadano, está retando a Andrés Manuel López Obrador por el tema de las estancias infantiles. No hayan por dónde, pero hay que golpear a López Obrador. Bueno, ya lo ha dejado claro una y otra vez el presidente. En las mañaneras a mí nadie me lo va a contar. He estado ahí, pero ahora insiste Samuel García en retomar este tema y hasta retar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues estamos ahora en el centro de Monterrey. Ustedes ya nos vieron que hicimos un video en una estancia en la Ciudad de México, en la colonia Gustavo Amadero. Y ahora estamos muy tristes y contentos a la vez, porque nos invitaron a una estancia aquí en el centro de Monterrey. Estamos aquí en Allende 1022 en la estancia Tortuga Azul. No es casualidad, vengo todo de azul. Y queremos que conozcan la misma realidad en otro contexto de esta idiotez de haber eliminado el programa de estancias infantiles. No es casualidad que aquí detrás, pues fíjense, desde chiquitos a los niños les estamos enseñando civismo, dando alimento, cuidado, estimulación temprana. Ya, presidente, déjese de gira. Lo hemos estado retando que venga a una estancia. Le aseguro que el día que entre y vean los rostros de los niños, ese día corrige y no solo regresa al programa, le va a meter más lana. No cabe en mi cabeza. ¿Cómo es posible que le estás destinando más dinero al béisbol que a los niños y bebés de México? Bueno, pues este... Dulce es aquí, pues de las que ha liderado el movimiento de las estancias en Nuevo León. Con ella tuvimos comunicación desde un inicio. Son 211 estancias en el estado de Nuevo León que ya como a la mitad hemos amparado y seguiremos exhortando a todas las de la República que se amparen. Tenemos 30 días hábiles a partir del 28 de febrero. Eso quiere decir que el amparo vence por ahí de mediados de abril. Nos quedan dos semanas. Es muy importante. Recuerden que la ley de amparo solo protege a quien gana el asunto. Y va a ser una lástima que en un año que lo ganemos porque lo vamos a ganar solamente le aplique a 2.000 o 3.000 estancias de las 9.300 que existen. En realidad aquí en Monterrey es muy crítica. La mayoría de las maestras... Oye, Toño, a ver. Y antes de que se convirtiera en un tema lo de las estancias infantiles, te había tocado ver algún spot de Samuel García preocupado por los niños. Por cierto, con sus formas tan fifí... ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! Con mucho respeto lo digo para el senador. Sus formas tan fresas... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Tú le crees? Yo la verdad digo... ¡Ay, cabrón! No sé. Sí, a mí se me hace esto, pero bien chafa, ¿no? Chafísima, ¿no? El decir que llegas ahí a una estancia infantil y que estás bien triste y meterlo del béisbol. Se me hace muy chafa. Y mire usted, de verdad, esto no es apapacho ni nada, López Obrador, pero ya quedó muy claro. Es algo que yo también he visto mucho en estos encontronazos que existen entre la oposición con López Obrador. Hay algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Creo que en el caso de las estancias infantiles, en efecto, se entregaba cierto dinero gubernamental, así directamente, ¿no? O sea, dinero de las contribuciones, de los contribuyentes mexicanos para estas estancias infantiles. Y mira, en estricto sentido, directamente tiene una realidad muy buena, ¿no? Dices, ah, qué bueno que el gobierno esté apoyando estancias infantiles privadas para que puedan los niños tener guardería y los papás se puedan venir a trabajar tranquilamente sin ningún problema. Pero no funcionaron como se esperaba. Muchas veces ese dinero, y eso lo han dado a conocer con una serie de datos, era objeto de corrupción. No significa que todas las estancias infantiles eran corruptas. No, por supuesto que no. Pero hay un nuevo modelo para evitar todo esto. Hay un nuevo modelo para evitar que pues siga la corrupción en México. No es que el gobierno esté diciendo, ah, nos queremos fregar a los niños, odiamos a los niños. No, no, es que no es así. Es, en mi opinión, yo lo veo como, bueno, queremos acabar con la corrupción. Y algunas de las formas con las que se lleva a cabo la corrupción es con los más pequeños, con los niños, y con esas estancias infantiles. Sí, precisamente ahora que estuve en Tijuana en estos últimos días, Toño, se acercaron dos señoras haciendo denuncias sobre las estancias infantiles allá en Tijuana y que han chocado con pared, que no les han hecho caso. Si me llega la información, las imágenes y los videos que me tienen que llegar, le aseguro que mañana le presento una de esas denuncias, solamente que me documenten esto. Ya tengo la entrevista realizada con las señoras. Es cuestión de que me envíen lo que me quedaron debiendo allá en Tijuana.